Bienvenido, estimados estudiantes. En esta clase conocerás la interfase Unity para que tengas una noción clara de cómo se trabaja con Unity. Veremos cada una de sus partes fundamentales. Se profundizará también sobre las funcionalidades de estas partes. Comencemos. Cada vez que se inicie el motor de Unity, aparecerá una ventana de inicio. De manera predeterminada, estamos ubicados en la sección Proyectos. Aquí se concentrarán todos los proyectos que ustedes hayan creado. Estos proyectos pueden ser guardados en el disco o en la nube. En caso que se haya descargado un proyecto de Unity y no se encuentre ubicado en la carpeta raíz, pueden cargar ese proyecto haciendo clic en Open y dirigirse hacia la ruta específica. Si presionan en donde dice Learn, pueden encontrar tutoriales para descargar. También pueden encontrarse con recursos y enlaces para aprender más. En donde dice My Account, aparecerá el perfil de su cuenta. Al hacer clic en New, se estaría creando un proyecto nuevo. Hacer clic en New. Digitemos el nombre de nuestro proyecto. Digitar Test, por ejemplo. Estoy utilizando la versión de Unity 2018.2. La versión 2018.3 por el momento se encuentra en fase beta. En donde dice plantilla, se dispone de diferentes opciones. Las plantillas más clásicas y sencillas son las plantillas 2D y 3D. Desde la versión de Unity 2018.1, aparecieron plantillas más avanzadas para facilitar la producción inicial de un proyecto en particular. Para el desarrollo de videojuegos. Para el desarrollo de videojuegos que se requiera de una calidad AAA, utilizar la plantilla High Definition RP. Para el desarrollo de videojuegos que se requiera de una poca demanda de recursos, utilizar la plantilla Lightweight RP. Para el desarrollo de videojuegos enfocados a realidad virtual, se recomienda utilizar la plantilla VR Lightweight RP. Para este caso, elegir la plantilla 3D. En donde dice ubicación, seleccionar la ruta en donde se almacenará su proyecto. En este botón que dice agregar paquete de activos, se mostrarán todos los paquetes que ustedes hayan descargado desde el asset store. En caso que se requieran utilizar, para facilitar así la construcción inicial del proyecto. Una vez definido todo eso, hacer clic en Create Project. Y tendrán que esperar un cierto tiempo para que el proyecto base pueda ser creado. La ventana principal del editor está formada por ventanas con pestañas que se pueden reorganizar, agrupar, separar, acoplar. Esto significa que el aspecto del editor puede ser diferente de un proyecto a otro, según las preferencias personales y el tipo de trabajo que se esté realizando. Presionando en este apartado, podemos cambiar el diseño en relación a la posición y tamaño de las ventanas. Disponemos de diferentes alternativas. Y en caso que se requiera hacer un diseño personalizado, se puede guardar el diseño actual modificado presionando en donde dice save layout. Comenzaré explicando la ventana proyecto. Esta ventana nos muestra los activos, más bien conocidos como assets, que están disponibles para ser utilizados. Cuando importamos algún archivo en particular, aparecerán aquí. Podemos crear carpetas para llevar a cabo un mejor ordenamiento de nuestros activos. Por ejemplo, hacer clic derecho, create folder, audio, por ejemplo. El panel izquierdo del navegador muestra la estructura de carpetas del proyecto como una lista jerárquica. Cuando se selecciona una carpeta de la lista, haciendo clic, su contenido se mostrará en el panel de la derecha. Puede hacer clic en el triángulo. Para expandir o contraer la carpeta, mostrando las carpetas anidadas que continúan. Los activos individuales se muestran en el panel de la derecha. Para los tipos de archivos existentes, se distinguen por medio de iconos. Por ejemplo, vamos a crear otro archivo. Create C Sharp Script. Y este es su icono. Los iconos pueden ser redimensionados utilizando el control deslizante. Que está ubicado en la parte inferior de este panel. Si se lleva este deslizante hacia su extremo izquierdo, los elementos se verán por medio de una lista jerárquica. En relación a la lista de la estructura del proyecto, hay una sección de favoritos. Donde se puede guardar los elementos utilizados con frecuencia para un fácil acceso. Puede arrastrar los elementos hacia esta categoría. Y así generar un acceso rápido. Por ejemplo, la carpeta U. La podemos llevar aquí. Y se genera el acceso rápido. También se puede guardar consultas de búsqueda. Por medio de este apartado, podemos facilitar la búsqueda de una serie. Por ejemplo, si estamos buscando una animación en particular. Run it. Podemos hacer clic en este apartado. Para guardar la búsqueda. Presionar. Y aquí nos piden un nombre. Vale. Existe más de una alternativa a la hora de importar assets. Pueden arrastrar sus archivos directamente hacia este panel. O dirigirse a Assets. Import New Assets. Cuando requieran importar un paquete personalizado. Hacer clic en Import Package. Custom Package. Cuando quieran exportar un paquete que extraiga contenido de su proyecto actual. Hacer clic en Export Package. Lo que se observa en el centro es la vista de la escena. En esta zona se nos permite navegar visualmente y editar la escena. La vista de escena puede mostrar una perspectiva 3D o 2D. Según el tipo de proyecto en el que se esté trabajando. Por medio de este botón. Podemos alternar de vista 2D. O regresar a una vista 3D. Si presionamos en esta pestaña. Esta. Nos posicionamos a la vista del juego. La vista del juego se representa por medio de la cámara. O cámaras que tenga el juego. La cámara es esencial. Si no hay cámara. Nada se mostraría. Es por ese motivo. Que cuando se crea un proyecto. Se crea. Una cámara principal. La función principal de las cámaras. Es la de controlar. Lo que el jugador realmente ve. Cuando está jugando el juego. Por medio de este botón. Podemos hacer correr el juego. Lo podemos pausar. O que la secuencia del juego vaya paso a paso. En este apartado. Podemos ajustar. La relación de aspecto. Para hacer pruebas de visualización. En relación. A las posibles. Resoluciones. Por medio. De este deslizador. Podemos aplicar un zoom. A la vista. De unaizada. Lo que es. Si presionamos. En este botón. Maximize. Un play. Cuando se presiona play. La visualización del juego. Se verá. Mucho más grande. Por medio de este botón. Anulamos el auto. Si hacemos clic en Stats, podemos apreciar algunos parámetros que permiten evaluar el desempeño de la escena actual en cuanto a la demanda de audio y gráficos Si hacemos clic en este pequeño ícono Podemos habilitar o deshabilitar los diferentes gizmos que posee este editor Presionando en gizmos, podemos activarlos o desactivarlos A continuación, se analizará la ventana de jerarquía En este panel, se concentrarán todos los objetos que sean parte de la escena Estos objetos también son llamados como Game Objects El Game Object es el tipo de objeto más importante en Unity Cada objeto que se crea es un Game Object No obstante, los Game Objects no hacen nada por sí mismos Estos necesitan propiedades especiales Antes de que puedan volverse un personaje, un ambiente, un efecto especial, etc. Los Game Objects son contenedores Estos pueden guardar las diferentes piezas que son requeridas para hacer un personaje Una luz, un árbol, un sonido, etc. Estas piezas que se requieren, se les conoce como componentes Dependiendo del objeto que se quiera crear Usted requerirá agregar diferentes combinaciones de componentes al Game Object Piensa en un Game Object Como una olla vacía de cocina Y los componentes son como los ingredientes diferentes que hacen su receta del Gameplay Unity tiene varios tipos de componentes integrados También puedes crear tus propios componentes utilizando scripts De manera predeterminada, se ha creado una escena Si entramos a la carpeta escenas Nos encontramos con la escena sample scene Y en este apartado del panel de jerarquía Nos encontramos con los Game Objects que contiene esta escena Disponemos de una cámara Y de una luz direccional La luz direccional Representa a la luz solar Si seleccionamos la cámara Podemos apreciar En donde se encuentra ubicada la cámara Dentro de la escena Y por medio del panel inspector Se puede apreciar todos sus componentes En este caso El componente Transform El componente Cámara Y el componente Arialism Todo objeto Todo objeto Tiene un componente base En este caso El componente Transform De seleccionar el objeto que se tenga seleccionado Haciendo click En el panel jerarquía Por ejemplo Vamos a crear un GameObject Básico Hacer click derecho En el panel de jerarquía Seleccionar Create Empty De esta manera Se crea un GameObject Básico Y como se aprecia Solo tiene el componente Transform Si presionamos en Add Compute Podríamos empezar A darle forma A este GameObject Hasta que cumpla La funcionalidad Que estamos buscando Si deseleccionamos nuevamente Y hacemos click derecho Se puede apreciar Una gran variedad De GameObjects Que podríamos crear Que incluyen todos los componentes Necesarios Para un determinado fin Por ejemplo Crear un cubo Click derecho 3D Object Cubo Para este caso Este objeto Requirió de otros componentes Para poder conseguir el siguiente resultado Podemos hacer que un objeto Sea padre de otro objeto Por ejemplo Si deseamos que este cubo Sea hijo del GameObject anterior Simplemente Tenerlo seleccionado Y luego Arrastrarlo Hacia el objeto Como se ha podido apreciar El panel inspector Estará conectado En base a la interacción Por medio de los otros paneles Esta ventana Te permite Ver Y editar Todas las propiedades Del objeto seleccionado actualmente Este panel También reacciona Cuando se selecciona Un asset En particular Por ejemplo Vamos a crear un material Estar ubicados Estar ubicados En la carpeta base Assets Click derecho Create Material Ahora El panel inspector Muestra todas las propiedades disponibles De este asset Para así Conseguir El material deseado Por último Nos encontramos Con la Barra De herramientas Que se encuentra En esta zona La barra de herramientas Proporciona acceso A las funciones De trabajo Más esenciales Seleccionar el Q La primera herramienta Se le conoce Como mano Como tecla de atajo Utilizar La tecla Q Como tecla de atajo Esta herramienta Nos permite Movernos Dentro de la escena La segunda herramienta Se le conoce Como mover Utilizar la tecla W Como tecla de atajo Por medio de esta herramienta Se nos permite desplazar Nuestros GameObjects Haciendo uso De estas flechas Dependiendo Del eje La flecha roja Corresponde Al eje X La flecha verde Al eje Y Y la flecha azul Al eje Z La tercera herramienta Se le conoce como Girar Utilizar la tecla E Como tecla de atajo Esta herramienta Esta herramienta Nos permite Rotar Nuestro GameObject Por medio de estas Líneas circulares Podemos hacer rotar Este objeto Para Los diferentes ejes La siguiente herramienta Se le conoce Como Scala Podemos Utilizar la tecla R Como tecla de atajo Y por medio de Esos controladores Podemos escalar Con respecto a su eje Pero si se utiliza El cuadrado central Podemos escalarlo Podemos escalarlo De manera Proporcional Cuando se busca precisión Se suele utilizar El panel inspector Y se digitan Y se digitan los valores Directamente En estas casillas La siguiente herramienta Se le conoce como Rectángulo Utilizar Utilizar la tecla T Como tecla de atajo Esta herramienta Permite modificar La figura Por medio de Cuadro controladores Ubicados En cada esquina Del objeto La siguiente herramienta Se le conoce Como Mover Girar O escalar Ya que permite hacer Cualquiera de las Tres acciones Mover Girar Escalar Bueno Esta clase Ha llegado a su fin Gracias por su atención Estimado estudiante Nos vemos